Hola amigos de Camping Aventuras USA Nuevamente acá con un nuevo video De lo que son las hieleras Vamos a hablar de la marca Yeti Y vamos a hablar de la marca Laftime Las dos muy buenas marcas Pero vamos a hablar de algunas características Que nos interesan para este review Primeramente vamos a ver Lo que es la marca Laftime Podemos ver En la parte del agarradero que viene Mucho mas moderno Mucho mas bonito Y en la parte de adentro Certificado prueba de osos Hecho en Estados Unidos Trae abredor de botellas A cada lado Y la característica Que mas me llamo la atencion Es que trae 8 dias De retencion de hielo Bastante bueno Bastante bueno Pero vamos a ver si realmente Es asi Por este lado vamos a hablar de lo que es La marca Yeti Muy bonita construccion La prueba de osos Viene con una garantia de 5 años Laftime tambien tiene una garantia de 5 años Sus agarraderos son muy similares Sus desagües son muy similares Vienen con su sello Para que no pueda salir Lo frio de ninguno de ellos Pero lo que si cambia Y quizas el punto critico en este momento Es el precio 349.99 Y 129.99 Hasta no ver no creer Vamos a hacer la prueba Si es cierto Que nos cumplira La marca En el caso de Yeti A este punto Yeti ya no da un Nutini especifico Simplemente dice Que puede durar entre 5 Hasta 14 dias Vamos a poner O hemos puesto En cada cooler 20 libras de hielo Deja mostrarles La marca Yeti 20 libras de hielo En ambas Lo cerramos Y nos vemos Hasta en 24 horas Vamos a hacer la prueba Sucesivamente Hasta que ya no nos quede Más que agua Para ver cual de las dos Puede soportar más Ok amigos Estamos acá nuevamente 24 horas después De haber puesto el hielo En cada una de las hieleras Va a agarrar la abundancia Y vamos a ver Como va el proceso Empezamos con la marca Laftime Ya empezamos a ver Una buena cantidad De agua Pero todavía tenemos Mucho hielo En lo que Chequeamos La marca Yeti Vamos a medir La temperatura A la que se encuentra Para tener una referencia Vamos ahora A la marca Yeti De igual manera Ya tenemos agua Podemos ver Hasta una bolsa Pero tenemos una buena cantidad De hielo También Pero tenemos una buena cantidad De hielo Vamos a chequear Tenemos La temperatura En la cual estaría En este momento Nuestros alimentos Dentro del cooler Sería de 32 grados De hielo Parenheim Esa es la marca Lifetime Vamos a anotarlo Ahora vamos a Probar Ya está subiendo El termómetro Para que vean No quiero darle Ningún Beneficio A la hieldera Vamos a esperar un poquito Mientras esperamos Déjenme recordar Algunas de las características Que hablábamos El día de ayer Ocho días Seis días Esa es la promesa Que nos hace el fabricante No exactamente Yeti Pero ellos nos dicen Que entre 5 Y 14 días Puede ser La durabilidad Del hielo Vamos a partir De seis días Y ya está Así Categóricamente Ya nos están diciendo Que son ocho Vamos a partir De ahí Para tener una referencia En cuanto a eso Ahora Tenemos El Yeti Nos está dando Que en este momento Si tuviéramos alimentos Dentro De la hielera Tendríamos Treinta grados O sea Son dos grados De diferencia No es una gran diferencia Pero Pero si hay diferencia Entonces Seguimos Con nuestro proceso Vamos a esperar Otras 24 horas Para llegar El segundo día Hola amigos Segundo día 48 horas Después que pusimos El hielo En cada una De las gisleras Y nuevamente Igual que el día De ayer Vamos a hacer El proceso Pasamos La Tain Oh wow En la parte de abajo Si hay agua Pero pueden ver Si es hielo De las gisleras Vamos a ver De igual manera Vamos a dejar El termómetro Para ver Más o menos Que temperatura Tiene Mientras tanto Vamos a ver El jetty La verdad Muy parecidos Bastante parecidos Déjame abrir un edificio Para que pueda salir El agua en ambas Y cualquier Es mejor Esta es la cantidad Veamos Veamos Tenemos 28 grados Esa es la temperatura Que tenemos En este momento De otra gisler Si tuviéramos Alimentos Adentro Déjeme hacer Lo mismo Ahora si Pueden tener Una mejor Visión La verdad Muy Muy Parecido Vamos Vamos a Nada más Chequear La temperatura Quiero que suba Un poco La temperatura Al ambiente Para que no digan Que estoy dando Ninguna Ventaja Vamos a medir A ver Cuanto Vamos a tener Bueno Estamos Llegando 28 Vamos a bajar Un poquito Más O se quedó 28 No Se quedó 28 Tenemos 28 El día de ayer Teníamos 30 Contra 32 El día Vardamos 28 Contra 28 Esa es la temperatura Que tenemos Si conservamos Nuestros alimentos Adentro En este momento Así que Igual Que el día De ayer Procedemos A sellar Nuestros Coolers Y a esperar Otras 24 Horas A ver Que resultados Tenemos Así que Pendientes Ok amigos Tercer día Y aquí Es donde se pone Más emocionante La cosa Vamos a empezar Igual que los otros días Con Naptay Vamos a ver Que cantidad De hielo Tenemos Esta es la cantidad De hielo Que tenemos Vamos a medir La temperatura Mientras tanto Vamos a revisar La marca Jetty Esta es la cantidad Que tenemos Revisamos La temperatura Estamos a 30 grados Farge Rápidamente Voy a hacer Una comparación En lo que es La cantidad De hielo Es muy parecida Levemente Tiene un poco Más La marca Jetty Pero Bastante Bastante Similar Vamos a Sacar El medidor Espera Que sube un poco La temperatura Para no darle Ninguna ventaja Para no darle Ninguna ventaja Ahí va para arriba Ya Vamos 52 grados En este momento Y vamos a medir La temperatura La temperatura En la marca Jetty 6 Y está bajando Como decíamos Al principio Hay un dato importante Que me gustaría Dar a conocer Y es que Generalmente Hemos estado Haciendo los reviews A 86 grados Pero Nosotros estamos En estado de Utah En el estado de Utah La temperatura Ha bajado De hecho Estamos en una temperatura Alrededor de 60 70 Entonces Eso Quiero Eso nos va a beneficiar Un poco Al review Porque no hay temperaturas Tan calientes Y Pero De igual manera Las dos Las dos hieleras Están al mismo Temperatura Entonces Eso Va a permitir Que sea igualitario Bueno Tenemos 28 Grados Fahrenheit El día de ayer Teníamos Un empate Entre ambas El día de ahora Hubieron Dos Grados De diferencia De Paragetti Y pues Como todos los días Ya que Todavía Tenemos hielo En nuestras hieleras Seguimos Con otras 24 horas Más Que básicamente Sería el cuarto día Y pues Nos vemos mañana Es el cuarto día Y pues Vamos a ver Si Tenemos para hacer Vídeo O hasta aquí Llegamos Empezamos Como los otros días Con la marca Last Time Vamos a ver Cuarto día Si es hielo Hay algunos granitos desperdigados Pero realmente no son muchos Tengo un poquito de agua Perdón Pero Más o menos Es la cantidad De hielo Que tenemos Vamos a medir La temperatura Mientras Vamos con la Yeti Y Yeti También tenemos Hielo Tenemos agua Dejemos sacarle el agua Para poder ver Esta es la cantidad De hielo Que tenemos Hay algunos granitos También desperdigados Pero no es gran cosa Mientras sequeamos La comparación De las bolsas Si hay diferencia En Retención Creo que no ganó Yeti En este momento Pero no es una Gran 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 diferencia Vemos la temperatura Nos quedamos Con 30 grados Para La FNAI Vamos a sacarla Un poquito de temperatura Para no darle Ninguna ventaja Ya subió la temperatura Ahora vamos a chequear La temperatura En Yeti Y ahí va bajando Mientras tanto Recordando Nuevamente Ocho días Cinco días Siete días No sé exactamente Pero vamos a la mitad Y casi casi Que ya no tenemos Hielo Entonces No tenemos Una retención Extrema Como para que Lleguemos A ocho días Pienso yo Y en temperatura En cuestión De Yeti Nos quedamos En 32 F Eso quiere decir Que este día En temperatura Le ganó La FNAI Y a este punto Creo que no tenemos El suficiente hielo Para poder esperar Hacer unas Otras 24 horas Entonces Lo que vamos a hacer Es Vamos a chequear Ahora por la noche Para ver Si hay hielo Si existe hielo Vamos a hacer Un pequeño video Explicando La cantidad Que nos quedó En caso Que hubiera hielo Vamos a hacer Mañana por la mañana Para tratar De cortarlo Al momento De que Aunque sea Granitos Queremos ver La diferencia Que hay una diferencia Que tan grande Puede ser la diferencia Entonces Pendientes Seguimos en la noche Pues Han pasado Casi siete horas Después Que hicimos La última Revisión De lo que es El hielo Y queremos Hacerla Para que no queremos Abrir la hielera Y no encontrar Más que solo Agua Queremos estar Seguros De que Todavía tenemos Hielo Y vamos a revisar Como siempre Oh Básicamente a este punto Esto es lo que nos queda Del hielo En lo que es La marca Laftime Vamos a chequear Como en los otros videos La temperatura Casi va a ser la última Mientras tanto Chequeamos La marca Yeti Y Agu triangulador Y T T Ya A este punto Creo Que tenemos una diferencia clara entre las dos, vamos a tratar en caso de que el día mañana por la mañana ya no tengamos nada, básicamente va a ser la última medición, vamos a ver la temperatura en este momento estamos a 36 y vamos a sacar nuestro medidor vamos a subir un poquito la temperatura para no darle ninguna ventaja bueno tenemos 57 ya, vamos a medir la temperatura en la marca de Yeti, a ver qué sucede y bueno a este punto cabe hacer algunas menciones entre ellas, creo que la competencia fue bastante pareja, a este punto podríamos decir que se defendió muy muy bien la marca Laftime, aun cuando no cumple los ocho días que se promete y aun cuando la prueba no la hicimos bajo los términos o las condiciones que ellos las hacen, esta es una prueba un poco más realista personal, de hecho yo soy el primer fan de querer saber realmente qué pasaba con las dos marcas he sido por años y años comprador de los coolers de gama barata, gama normal y quería saltar a una gama mucho mejor, tener un cooler que pudiera servirme para mis campamentos y personalmente tomé la decisión de buscar entre los mejores para poder decidir personalmente para mi opinión cuál era el mejor en este caso por muy poco puedo decir de que Yeti es el mejor pero no puedo quitarle créditos a la marca Laftime, especialmente porque este es un cooler de 349 dólares y este solo es un cooler de 139 dólares perdón 129 dólares entonces la diferencia es extrema en relación al precio pero en relación al mantenimiento del hielo, mantenimiento de temperaturas, la construcción del mismo, las características y cualidades que me ofrecen la verdad que los dos son muy muy similares, puede decir que si recomiendo a la marca Laftime, si recomiendo a la marca Laftime podría decir que recomiendo a la marca Yeti, si recomiendo a la marca Yeti, puedo recomendar cualquiera de los dos cooler y en mi opinión y bajo mi propio review, puedo decir que más o menos vamos a contar con cuatro días de hielo que es hasta este punto lo que hemos visto todavía después de cuatro días la marca Yeti conservó una cantidad bastante significativa o bastante grande en referencia a lo que fue Laftime pero no así esa gran diferencia que yo esperaba, que yo quería marcar pero pues como digo, podemos decir que a este punto se defendió muy bien y a este punto pues hizo su trabajo así que nada más vamos a terminar con la lectura de la de la temperatura y terminamos con 32 grados para lo que es la marca Yeti son cuatro grados de diferencia la verdad que estuvieron muy cerca dos grados, dos grados o sea no hubo una gran diferencia en cuanto a temperaturas no hubo una gran diferencia hasta el momento del final en lo que fue la conservación de hielo y realmente a este punto como les repito puedo recomendar cualquiera de las dos para personas que quieren hacer un camping de cuatro días va a trabajar perfectamente si vas a tener un camping de más de cuatro días pues bueno hay que considerar entre otras cosas el poder tener más hielo el poder tener una mayor cantidad de hielo recuerden que el review lo hicimos con 20 libras de hielo en cada una de las hieleras entonces regularmente la mayoría de personas o en mi caso personal cuando voy de camping yo uso 20 libras de hielo que básicamente me da el size exacto más mi comida para llevar todo lo que quiero en ese camping así que espero que este review sea de utilidad para ustedes como les repito la experiencia y todos los comentarios son muy personales míos entonces manita arriba si les gustó por favor y estén pendientes de más reviews camping aventuras USA vamos a estar haciendo más productos así que gracias por acompañarnos gracias 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 Gracias.